Finalmente, Matías Almeida ha hablado en conferencia de prensa sobre el tema del Guadalajara. Y es que ha habido muchas especulaciones en torno a lo que pudiera ser el futuro del pelado e incluso un regreso con Chivas. Pero hoy le ha puesto un estate quieto a este tema. Si les parece, vamos a escuchar lo que dice el pelado sobre esta situación. Mi nombre es Aldo Lara. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto que estén aquí en el canal. Y antes de comenzar con toda la información, quiero invitarlos a que se suscriban, a que activen notificaciones. Y en el momento en que escuchen sonar la campanita, podrán consultar todos y cada uno de los videos que vayamos publicando aquí en el canal. También quiero invitarlos a que me siguen en mi cuenta de x.dolara21 y por supuesto a que dejen en la caja de los comentarios sus mensajes. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes irían por Matías Almeida? ¿Lo intentarían convencer para que viniera a las Chivas? Los quiero leer aquí abajo en la caja de los comentarios y sin más vamos directo a la información. Aquí en el canal hace tiempo, hace algunas semanas para ser más preciso, hablamos de algunos temas que habían existido precisamente con Matías Almeida. Incluso en su momento mencionamos que hubo un acercamiento informal, simplemente como para saber cómo estaban sus condiciones. Incluso en ese espacio se supo que la famosa cláusula de rescisión de alrededor de 10 millones de dólares, pues no sería un problema ni mucho menos. Sin embargo, hasta este momento públicamente, Matías Almeida no había dicho absolutamente nada. Pero luego de un partido de la ECA de Atenas que acaba de jugarse hace poquito, hace algunas horas, bueno, pues Matías Almeida fue cuestionado precisamente de esta situación. Y si les parece, vamos a escucharlo de viva voz. Esto es lo que dice Matías Almeida. Al mismo tiempo, salen algunas notas en México que hay interés de Chivas de Guatalajara. ¿Quieres hacer algún comentario para... o decir si ha cambiado algo con la relación con el club o si quieres declarar la cosa? Con respecto a lo de México, hace más de un mes que se viene hablando. Un mes. ¿Cuál es lo que me ha rondado en México? Pero hay buena mina para que me ha rondado. Cambiaron de entrenador. Un gran club que yo estuve, que viví una etapa de mi vida muy linda. Esos fans también me quieren. En dos años y medio llegamos a siete finales y conseguimos cinco títulos, entonces quedó algo fuerte ahí. Ahora yo no he hablado con nadie, es mentira todo lo que se habla. No tengo tiempo. Mi energía está puesto en que hay tiene que ganar. Y yo no trato de no mentir. Los años que han pasado han recibido propuestas reales. En los últimos años he recibido ciertas propuestas de otros clubes. Y los primeros a enterarse fueron los dirigentes. Pero esa es mi manera de manejarme. A las dos signotropos pues voy a girar. No voy por atrás. Ven Pao a po piso. Entonces por ahora yo no tengo ninguna propuesta en ningún lado y soy entrenador de AI y Dios quiera que sea por mucho tiempo. Pues ahí están las palabras del pelado. ¿Queda claro? Él dice que no hay hasta este momento ningún tipo de acercamiento. No hay nada que diga pues algo distinto. Me refiero a que hoy estuviera negociando, que ya estuviera todo listo. No. Y sobre todo creo que la parte más fuerte de esta entrevista es que dice que pese a que ha recibido otro tipo de propuestas en estos momentos no tiene absolutamente ningún tipo de oferta y que lo que él quiere es continuar por muchos años en Grecia. Ahí están las palabras del pelado. Y bueno pues veremos qué es lo que dice el tiempo. Finalmente yo cuando surgió esta información no voy a mencionarlo más que como en su momento fue que existió el saber cómo estaban sus condiciones es lo que logramos saber y el tema de la cláusula. Pero de eso a que haya una negociación completamente fuera de lugar esta situación porque pues el mismo pelado incluso ya lo ha dejado en claro. No hay ningún tipo de negociación en estos momentos ni tampoco acercamiento formal para poder decir pues que Chivas esté verdaderamente interesado en hacerse de los servicios del técnico, del último gran técnico que ha tenido esta institución y que lo llevó a ser campeón en la Liga, en la Copa, en la Cuca Champions, ser un equipo ganador. Pero bueno este tema con Matías y con el tema de quién pudiera llegar a ser nuevo director técnico al término de este 2024, bueno pues seguirá abierta todavía esa situación y ese escenario. Sobre todo porque hoy creo que lo más importante es que el Guadalajara mínimamente defina, ojo con esta palabra, defina quién es verdaderamente el técnico adecuado para su proyecto. Yo soy de los que pienso y no me voy a cansar a decirlo, incluso lo dije en videos anteriores, para mí no es ya momento de buscar a Matías Almeida. Lo digo porque creo que él ya escribió con letras de oro su historia con el Guadalajara y ahí debe de quedar. Y no soy de los que pienso que si segundas partes son buenas o malas, no. Creo que hoy Matías Almeida está en otra categoría por llamarlo de esa forma, porque está dirigiendo en Europa. Aunque no sea una de las ligas más importantes, yo creo que lo que está haciendo con AGK de Atenas va a darle en un momento específico de su carrera para poder dirigir a un equipo mucho más grande en Europa. Y me parece que sería lo adecuado para su carrera. Para Chivas hoy es otro momento, son circunstancias y situaciones totalmente distintas a las que se vivieron hace prácticamente casi 10 años. Entonces, las cosas creo que deberían de tomar un rumbo diferente, al menos es mi apreciación. Habremos de ver qué es lo que sucede con el tema de Arturo Ortega, cómo termina el torneo, cómo evaluarán este interinato y si habrá realmente una nueva alternativa para Chivas. Ya en su momento también salió Siboldi a decir que no hay nada. En estos momentos lo único que tiene el Guadalajara es que termine el torneo, hacer corte de caja, revisar verdaderamente sus propuestas y ver qué es lo que va a hacer. Porque como tal, en cuanto termine el torneo, Arturo Ortega para mi gusto deberá continuar con el tapatío y seguir con esta parte del desarrollo de los jóvenes. Y que llegue alguien nuevo con una dirección mucho más adecuada a lo que hoy necesita el Chivas. Y sobre todo que la directiva le dé las herramientas necesarias. ¿A qué me refiero? Que le refuercen al equipo al Guadalajara y que existan mejores condiciones para que puedan buscar lo que tanto se está buscando, que es el título. Hoy Chivas está a tres partidos, nueve puntos, de encontrar una clasificación directa. Chivas puede hacerlo, no es sencillo, por supuesto que no. Primero es Pumas, después Santos y al final San Luis. Pero indistintamente de ello, me parece que el examen es muy claro para el grupo como tal y para el propio Ortega el ganar los próximos tres partidos. Entre Pumas tiene ya un buen récord asimilado en su momento. Me refiero a que casi siempre le va bien a Chivas con Pumas en el Estadio Acro. Con Santos, uno de los peores equipos del torneo, debería de sacar los tres puntos. Y ante San Luis, que es de los complicados también, porque digo complicados no nada más por la posición en tabla, sino porque habitualmente este tipo de rivales se le complican al Guadalajara, estén donde esté. Ya sea allá en el Estadio San Luis o incluso aquí mismo en el Estadio Acro. Así es de que creo que está muy clarito hacia dónde se tiene que dirigir el Guadalajara, pero el pelado le ha puesto paños fríos a esta situación. No hay nada en estos momentos entre Matías Almeida ni tampoco con las Chivas Rayadas de Guadalajara. Déjenme sus comentarios, un buen like si les ha gustado la información y sobre todo, díganme qué piensan de esto que está surgiendo actualmente con la posibilidad de un nuevo técnico para Chivas. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Aldo Lara. Muchas gracias. Chivas Rayadas de Guadalajara